Ya voy Hola amigos, estamos aquí con el pequeño Amy Me invitó aquí a este Bike Park Él tiene 13 años Estamos aquí con Diego ¿Cuántos años tienes tú Diego? 14 años Van uno seguidito del otro Y ya los dos güeyes ya le dan bastante pro aquí Son unos dobles Que algunos no se ven tan cabrones, tan locos Pero ya que empiezas a darle Incluso hasta las mesitas tienen su técnica Entonces se rifaron Vamos a darle y vamos a ver qué sale ¿Dónde estás? Me arrepentí en el último momento Primer intento fallido anda Vamos por el segundo intento a ver qué onda ¿Dónde estamos Amy? Lunatic Lunatic Es un Bike Park aquí en Guadalajara Está lleno de rampas por todos lados Infantiles Para los que van iniciando Intermedios, expertos, pro Y por allá un airbag Para los que quieren aprender trucos ¿Te sigo? Sí Va Segundo round No me animé Pero creo que la tercera es la vencida Like si crees que lo voy a hacer Fallé Otra vez No puedo creerlo Cuarto intento y todavía no lo hago Es hora de enfrentarme a la tarima No No lo logré pero muy feo amigos vas a salir mi vídeo con las otras vas a volar le machín o qué bueno ya no estoy acostumbrado a lanzarme por las rampas pero por la primera lo intento va, ahorita lo hacemos yeah banda ya se logró jajaja yeah like por eso sorry intenté un whip amigos pero fallé así que lo voy a intentar otra vez yeah 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 banda pues el bike park está muy divertido hay muchos pequeñines aprendiendo bueno incluso yo estoy aprendiendo a darle a este tipo de rampas que son pues más como para mtv pero está chido porque me van a ayudar para mejorar mi técnica en el enduro sobre todo este gap fue el que me costó más ahorita le estoy dando la sección de intermedios y pues la verdad cuando llegas a unas rampas nuevas debes mostrar un poquito de respeto porque no sabes cómo te va a tratar la rampa así que hay que ser humildes amigos llegar tranquilos disfrutar los brincos yeah y convivir con la banda ¿te compraste una bmx? gracias a tus videos chingón invita a mis suscriptores a que se suscriban al tuyo ¿cómo se llama tu canal? no tengo ¿no tienes? acabas de decir que si tenías team bomba no es team bomba solo tengo un insta bueno ¿cuál es tu insta? ikerfrance síganlo sí 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 aquí ya tengo algunos pequeños aprendices pueden intentar food plan se vio chido una vez más sí 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 la sesión del día de hoy listo amigos vamos por el drop de madera hola me vendes un powerhead rojo porfa ya le perdí el miedo bien amigos en este lugar pueden encontrar alimentos y bebidas hidratantes entonces está chido además hay una sombra aquí para el sol para descansar un montón de sillas mesas para pasarla chido aquí con la familia con la novia que se yo bien amigos el momento más esperado el momento del airbag vamos a grabar estos pequeñines volando en este spot para los que quieran venir aquí creo que es un lugar bastante chido para aprender trucos así que ahí está el nombre del parque amigos búsquenlo en google amigos le vamos a poner aquí la cámara a diego yeah ah 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 bien amigos diego se rifó bastante chido con esos saltos ahora es el turno de emmy vamos a poner la cámara mira ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!